Emanuel, ¿Cómo estás? Bienvenido, qué milagro, ya me hacías falta mi muñeco, adelante, te vemos, te escuchamos. Ya ves que tardé mucho en conectarme contigo porque ya te hablaste el tema del oso, pero bueno, vamos a platicar, yo qué hago el fin de semana, pues ver deportes, esa es mi tarea el fin de semana. Espérame, ya estamos en la sección de deportes, el oso presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Perfecto, perfecto, y bueno, hoy vamos a hablar de lucha libre, Ceci, si te parece, y lucha libre femenil, yo sé que a ti te gusta mucho ver luchadoras arriba del cuadrilátero, y bueno, hoy tenemos a una campeona, estará con nosotros una campeona nacional de parejas, vamos a platicar con ella, si te parece, Ceci. Adelante, oso, te escuchamos, bienvenido. Saludamos con mucho gusto a Lluvia, ¿Cómo estás, Lluvia? Un placer saludarte aquí en Arriba Corazones. Hola, ¿Cómo están? Yo estoy bien y aparte estoy muy contenta por esta gran invitación. Y bueno, yo recordaba que hace, vamos a cumplir, voy a cumplir seis años que te hice la primera entrevista dentro de la Arena Coliseo de Guadalajara por mayo del dos mil quince, cuando tú ibas, estabas empezando en los andares por el Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, me acuerdo de esa ocasión, hoy te vemos como campeona nacional junto con la jarochita que recientemente en ese torneo llamado, denominado la Copa Junior, tuviste una participación enfrentando a Dalis y a Stephanie Baker, en una victoria muy importante para ustedes. Sí, la verdad, sí, este, fue el streaming pasado, pues nos enfrentamos a una gran pareja, pues muy fuerte, la verdad, y este, pero pues Jarochita y yo tenemos mucha comunicación, mucha química, y pues ahí están los resultados. Todos pensábamos que de aquí surgiría un reto por ese campeonato, porque creo que esa pareja de rudas extranjeras era muy interesante, pero al final de cuentas, ni oportunidad les dieron de que les sacaran el reto, porque les ganaron. Sí, la verdad, no, pero sí, ya, ya queremos exponer los campeonatos con todo esto de la pandemia, pues no se ha podido, pero ya, ya queremos exponerlo, ya lo dijimos en entrevistas, la pareja que quiera formarse adelante. Hoy vemos, y no sé cómo lo notes tú, me ha gustado mucho el concepto que ha tenido con las mujeres, el Consejo Mundial de Lucha Libre de hacer parejas, creo que el formato de parejas me ha gustado más que las luchas de tercio, creo que se ha visto más dinámica, mejores luchas en este formato, hoy este fin de semana en TUDN habrá una lucha de parejas, creo que ese formato está funcionando muy bien en las mujeres, no sé cómo lo sientas tú. Sí, más de nada es eso yo creo por la pandemia, por no estar tanto elemento arriba de un ring, este, pero sí, sí, como dices tú, sí, la lucha sale más dinámica, y este, y pues sí, como dicen, sale mejor la lucha. En el tema, hoy empezamos ya, después de ver todo el sufrimiento de un año de la pandemia, acá en Guadalajara, la arena colisó de Guadalajara, ya abrió puertas, se empieza a ver en otras plazas que se empiezan a abrir puertas a ustedes como luchadores, ya les da, les da una esperanza el poder regresar con el público, ¿no? Que es una parte fundamental dentro de la lucha libre. Sí, yo vi la noticia en Facebook, la verdad, me dio mucho gusto, la compartí, y dije, por fin, aunque sea en la arena Guadalajara, por fin, la verdad, ya esto quiere decir que ya estamos, pues, avanzando, y esperemos que aquí en la Ciudad de México, pues, también, aunque sea con un treinta por ciento, pues, nos den luz verde. Por ahí también, este, hemos visto mucho tu evolución luchística, eh, te interesa, ya hiciste un intento por un campeonato nacional individualmente, el campeonato nacional, el campeonato mundial de femenil, ¿te interesa en este momento lanzar algún reto ya cuando se reactive de buena forma la lucha libre? Sí, sí quiero, yo creo que sí, 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 sí quiero, sí quiero retos, sí quiero, este, una oportunidad, bueno, a que se haga el torneo, este, pues, el campeonato universal de Amazonas, le voy a echar muchas ganas, me quiero quedar al final y quiero enfrentar a Dalis por ese campeonato. Ese tema también, también nos está hablando de la importancia que ya está generando la lucha libre femenil, ya tienen un campeonato universal, resurgió el campeonato nacional de parejas, está, está en un momento importante la lucha libre femenil, está el momento donde vemos que las luchadoras veteranas de experiencia empiezan también a abrirle espacio a las luchadoras jovencitas, a las luchadoras que van abriendo puertas, y me parece que esa combinación nos está generando la lucha femenil un gran momento. Sí, yo creo que la lucha femenil ha evolucionado mucho, yo veo a compañeras de antes, ahora veo, pues, los físicos de las compañeras de ahora, los equipos, las presentaciones, los movimientos arriba de un ring, y como tú dices, las veteranas, pues, ahora sí han abrido camino y han ayudado a nuevos valores, eso es lo que, pues, nos ha ayudado mucho. En el tema, en el tema individual, hemos visto una lluvia que ha evolucionado en su forma de vestir, en el arreglo de sus máscaras, eres una luchadora que tienes gran aceptación con el público, y has logrado compaginar esa aceptación del público con buena lucha libre, me parece que ese momento lo supiste manejar, no el cambiar, decir, ah, no, nomás va porque le toman fotos, hoy decimos, no, es una buena luchadora, y tiene un gran atractivo con, con los varones, y lo está demostrando arriba del cuadrilátero. Sí, pues, la verdad, trato de esforzarme, no dejo de entrenar, no dejo de ir al gimnasio, bueno, con esto de la pandemia, que ya es un año, en todo este año, solamente dos veces he podido subirme a un ring a entrenar, este, ahorita las funciones a puerta cerrada, me ha costado muchísimo trabajo, pero estoy echando muchas ganas, en el gimnasio, en mi comida, trato de renovar mis equipos. En el tema, en el tema familiar, pues por ahí quedó pendiente un homenaje a tu señor padre, ¿no? Un homenaje que queda pendiente, pero me parece que para este año se podrá dar esa situación, me parece que para ustedes es un gran orgullo, ¿no? Sí, se quedó pues pausado, esperemos, yo dudo que se haga este año, yo creo que se va a hacer para el otro año, porque es por estas fechas, por marzo, yo se lo dije a mi papá, tú te mereces un homenaje con público, y no con un 30%, yo creo que tú te mereces un homenaje cuando si se hubiese realizado tu homenaje, esa arena de México se hubiera llenado, entonces yo creo que tú te lo mereces así. Y se lo merece con público, como bien lo mencionan, ¿no? El tener un personaje, un rudo de esas características, merece un homenaje con una arena llena, ¿no? Sí, la verdad, sí, entonces esperemos que ya esto pronto termine, y pues se pueda realizar ese homenaje. Sabemos que tienes en redes sociales muchos seguidores, pero para todo el público que generalmente en Arriba Corazones, la mayoría del público es mujeres, que te quiera seguir en redes sociales, ¿les puedes decir cuáles son tus redes sociales para que sigan a Lluvia? En Facebook estoy como Lluvia la pequeña tentación, Instagram estoy como Lluvia guión bajo CMLL, y Twitter y TikTok estoy como arroba Lluvia CMLL. O sea que en todas las redes sociales estás participando, y bueno, ¿qué es lo que tienes a la venta como esa máscara que hoy portas que está espectacular? Me parece que esta es la de gala, la que estás portando, ¿qué más hay para el público que quiera comprar un artículo de lluvia? Sí, tengo máscaras profesionales, tengo máscaras de lluvia y máscaras fusionadas con mi hermana Hiedra, tengo aún, tengo pocos calendarios, tengo gorras y llaveros. Ahorita que mencionas el tema de Hiedra, fue muy interesante verlas luchar en Estados Unidos, ¿crees que en algún momento se pueda dar una lucha de ustedes aquí en México? No, fuimos a luchar, fuimos, nos contrataron para una convivencia, este, pedimos permiso, ya no, pues yo siempre he dicho, ¿no? Donde hay familia no debería de existir empresas, nos dieron luz verde para ir, fuimos a la convivencia, nos fue muy bien, este, hemos, hemos estado convivencias aquí en la Ciudad de México, en la tienda de solar y en otra cafetería, este, pero luchar juntas, pues sí, yo quisiera, ¿no? Desgraciadamente, bueno, ella está en otra empresa, yo estoy en otra empresa. Así es, porque creo que no solamente tú, creo que todos los fanáticos es como un sueño que se tiene, sabemos lo complicado que es la combinación de empresas, pero bueno, a lo mejor en algún momento se puede llegar a dar esta, esta situación, ver, verlas a las dos arriba de un cuadrilátero como pareja o como rivales. Ojalá sí, y que sea como pareja, por favor. Sí, mejor, ¿verdad? Mejor como pareja. Sí. Pues, te agradecemos mucho, Lluvia, estos minutos que le regalas al público de de Arriba Corazones, y esperamos verte pronto aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. No, muchas gracias a ustedes, cuídense mucho, y la verdad, ya espero estar por allá. Muy bien, muchísimas gracias a Lluvia, que le dio estas palabras, gracias, Lluvia. Gracias. Gracias. Gracias, que estés muy bien. Gracias, oso. Muy buenas recomendaciones, nada con exceso, todo con medida. En vez de andar viendo series y películas, no, póngase a ver fútbol, carajo. Hay una señora que se pone a ver películas, hasta luego. Que te vaya bien, gracias. Dale, que estén bien. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Qué barbaridad ese oso, cómo nos hace recomendaciones.